¡Suscríbete al canal! 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 Por qué, les kunna歩ir. Más mal. Más mal. Más mal. Más mal. Más mal me di cuenta que si es una experiencia, Acérdite damos. La gente le preguntó si se debe de tomarар el teléfeto. Y preguntó de quién. Me di cuenta de quién. ¡No se ve la video! ¡Movéga! Si no es así, ¡se va a durar el camino! ¡Si lo vete, ¡ahí que es así! ¡Movéga! ¡Movéga! ¡Emi, no se ve bien! ¿Dónde está ahí? ¡Mondío! ¡Ah! ¿Dónde está ahí? ¡Mondío! ¡Más deOh! ¡¿Esto esto?! ¡Ohhh! ¡Otos de Dios! ¡Otos de Dios! ¡¡¡¡VEiste!!! ¡¡¡¡¡FETE ¡¡¡¡¡BASO!!! ¡¡¡FETEBAN! ¡¡¡FETEBAN! La camion dice que da el reino de la Tama, el reino de la Tama, el reino de la Tama, el reino de La Vida. Sal Шul de la Tama, la parece que va que les pries de la Tama et que la policial se muere la parte de la Tama. ¡Sí! ¡Morra! ¡Morra! ¿Una puta? ¡Muy bien, yo me gusta la vida que yo he hecho. Si me gusta la vida que yo he hecho, me gusta la vida que yo he hecho. ¿Y si te gusta o no? ¿No? ¿No? Si te gusta el país, si te gusta el país, no te gusta el país, ¿no? Si te gusta el país, te gusta el país, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy, todos ustedes en gain a su cuidado, todos ustedes están alucinados del ser el consejo de aquello, todos ustedes entienden que no están alucinados. Y si ustedes saben que reciben, ¿por qué tienen que ir a los jambes? Eles tienen que ir a su cuidado y no puede ser el consejo que nosotros500 es un consejo. Ellos tienen que ir a su madre y no puede ser el consejo, Los los derechos tienen que ir a su atención. y y y y y y y y m y y y Ehééééééé't Ha 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 ha! Inmal! No, 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 no! No, no, no! Eme, no, supartimo la roko de oron Don! Tobe! Toli wan non trenoko! Inal! Iwan no, no, no! O no, 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 no! Supartimo la roko de oron y ya yo y ya yo y ya y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. aquí me show ya ya que no se halle que le tuefe sí que házima de quítico gay ¡Suscríbete al canal! 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 humanitario ¿Me people? No me ha comentado, no me ha mito. ¡Los! 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 como el señor y y o y y y y y y y ¿Mend Ages? Ahora lo ve, la persona que está empezando es... ¿Pero oyes? Vale, ale Machine Magazine. Tome! divinevole. Si,contenimet. ¿La cosa es? ¿En serio? ¿A el caso a un señor? Bueno, como me parece, a un ayudo. El ¿Pero? Bueno, estoy COMINGIETA. ¿En serio? ¡Qu-papta! ¡¡¡Ahí!? No, yo, no, yo, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Si no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo tengo una vida muy buena. Pero... Si vas a algo así, eso es como... no me voy a darme no ok, no hay problema ¿no? 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 los niños no 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 o no o o ¿Qué pasa con los niños? Sí, es una película. ¿Quién es el filme de Titanic? ¿Quién es? Si es que hay que ver con los niños, si hay que ver con los niños, si hay que ver con los niños. Si hay que ver con los niños. Si hay que ver con los niños. Los niños son los niños. ¿Qué pasa con los niños? ¡Suscríbete al canal! 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 Ayayayayayra Ayayayayayayabayayayay Ayayayayabaya Ayayayayabaya Ayayayabaya sembuncia Ayayayabaya Quiero... explicó ¡Se me v�� a ponertome! Ahora voy a poder firmar ¡Firme! ¡No lo es Maceo! ¡No! ¡NOOOOOOO! ¿Qué es eso? ¡Noooooo! ¡Hey! ¡Hé! 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 No hay nada más que la gente. Él nos estábada. Estamos learning del vallejo al mundo. ¡Eso! ¡Eso! Ya no hay nada más que la gente, ¡Eso! Niño a hasas. O sea, demoño, demoño... ¡Es un chiquito! ¡Aa! No! No! Necesitas apuntas. ¡Eso! ¡Eso es el sabor delager! ¡Eso es bien! ¡Eso es bien! es súper sivo y usi Darías que te debes i contened es que tu te vas como la ruedela es mas como la ruedela es mas como la ruedela dice que se muera después de la bata y le gris a una de las personas te recuerdas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!